En este video te vas a enterar que son las noticias falsas o fake news que a veces no llegan a través de whatsapp. Además, vas a saber que nada de lo que ves en facebook es casual y como las redes sociales son utilizadas durante las campañas electorales para influir en tu voto. Una noticia falsa o fake news es una noticia fabricada con información incorrecta, inventada o sacada de contexto para perjudicar a otros o influir en la opinión pública. Aunque a veces los mensajes vengan acompañados con pruebas como imágenes o videos, estos no siempre son verdaderos. Todo puede ser editado. Acá van algunos tips para detectar noticias falsas. Presta atención a los títulos, que suelen ser escandalosos en letras mayúsculas y con signos de exclamación, para llamar tu atención. No te quedes solo con la información del título y lee la noticia entera para asegurarte que el contenido tenga coherencia con el titular. Para verificar de donde proviene la imagen que acompaña la noticia, podes subirla al buscador de google. Consultá otras fuentes periodísticas. Si ningún otro medio de confianza está reportando la noticia, es probable que sea falsa. Mirá en qué sitio se publicó y googleá el nombre del autor. Si te lleva una cadena por WhatsApp sin enlace ni autor, desconfiá y evita compartirla. WhatsApp le agrega la palabra reenviado a los mensajes que reenviamos, lo cual ya te da una pauta de cuándo un mensaje se trata de una cadena. Las fake news también pueden llegarnos en épocas de campaña electoral. Los equipos de comunicación de los candidatos pueden enviarnos imágenes, memes, audios, videos, que es aconsejable chequear para determinar si son verdaderos o falsos. Nuestros números de teléfono los consiguen comprando bases de datos a empresas, lo cual ya viola la ley de protección de datos personales o simplemente pidiéndole las listas de contactos a los allegados a la campaña o al candidato. También es importante que sepas que Facebook puede ser utilizado para influir en nuestras decisiones electorales. Con cada posteo, like o búsqueda que haces, estás ayudando a la plataforma que te conozca mejor, al punto de que llegue a saber tanto sobre vos, sobre tus gustos y preferencias, como si se tratase de un amigo o familiar. Luego, con esa información basada en tus gustos y preferencias, es probable que te lleguen noticias o posteos personalizados para intentar persuadirte de una opinión o postura ante un determinado tema o candidato. Los políticos eligen las redes sociales, ya que permiten crear comunidades reducidas. Los mensajes llegan al instante y es posible que en redes como Facebook sepan cuál es la promesa o propuesta de campaña que más te gustaría escuchar. Ahora que sabes cómo identificar una fake news o noticia falsa, vas a poder compartir solo aquellas noticias que sepas que son verdaderas. Además vas a construir un pensamiento crítico y objetivo recurriendo a diversas fuentes de información y así impedir que un posteo o cadena en las redes sociales influye en tu voto en las próximas elecciones. Infórmate para elegir.